Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de novedades de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal, volvemos con la rutina de todo este tipo de vídeos de bueno, que va a salir ahora, que va a salir, etc Cuál es este nuevo personaje, todo lo demás, ya sabéis, por fin vuelve de forma activa 7 Deadly Sins Grand Cross al canal Me tomo un descanso bastante serio y después de volver es que es normal, es que se da uno cuenta de que es el mejor juego que puede jugar a día de hoy Hasta la salida del juego de Naruto en los próximos meses, os voy avisando desde ya, preparaos, que se viene una bastante gorda Por lo menos con el Ultra Impact también haremos bastantes cositas En fin gente, hoy tenemos una actualización programada bastante gorda para la versión JP Según tengo entendido, la diferencia actual de JP y Global es de nada más y nada menos que una semana Por fin tengo entendido que se acabó totalmente el rusheo, es decir, ya no vamos a intentar pedir a la JP No nos vamos a poner al mismo nivel, sino que vamos a estar con una diferencia de una semana Que fue exactamente lo que hizo el Blazing en su día El Blazing salió la versión JP y una semana después salió la versión Global Con lo cual, los jugadores de Global no sufrieron este rusheo tan gordo que hemos sufrido los jugadores de Global En este caso, con el juego de 7 Deadly Sins Grand Cross Y casualmente Grand Cross se ha querido poner exactamente a la misma distancia que se ponía Naruto Blazing de su versión japonesa ¿Es esto una referencia a nuestro querido juego de móvil Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing? Yo digo sí, es bastante probable y de hecho, pues bueno, quieren seguir los pasos de lo que ha sido siempre Y será el mejor juego hacha de la historia, nuestro querido Naruto Así que sin más, dejando un poquito de lado todo este apartado de spam Que seguramente a mucha gente le importe una mierda Vamos a hablar, obviamente, de la nueva actualización Versión de JP, que insisto, llegará una semana después a la versión Global Así que vamos a apartar directamente nuestro juego de delante He estado farmeando bastante el día de hoy Y vamos directamente al lío Actualización con un nuevo Sariel No os voy a mentir, yo he visto este personaje y he dicho ¿Quién coño es? No tengo ni idea de quién es ¿Por qué? Porque yo la serie ni siquiera me la he terminado Imagino que será una de estas formas, una de estas, de estos cuerpos que cogería Sariel Porque yo me acuerdo en su momento que Sariel cogió un cuerpo pero no era este Era como un traje verde o algo por el estilo No me acuerdo, la verdad Yo, pues bueno, conozco a Sariel de un par de formas Pero se ve que esta no la conocía Así que una actualización totalmente relacionada con esta nueva forma de Sariel Un nuevo personaje, la cual, o el cual, no lo sé La cual formará parte de la segunda parte de la celebración de este principio de año De 2022, ¿no? Así que aquí tenemos a Sariel, un personaje bastante interesante Ahora lo veremos dentro de muy, muy, muy poquito En lo que sería, pues bueno, toda la información del personaje Lo vamos a poder ver absolutamente todo Y también su ultimate Que esto me ha llamado la atención Porque no es un Sariel como tal Sino que es otro tipo de Sariel No creo que sea un festival Vamos, no tengo entendido que sea festival Así que sin más, pues bueno, podremos sumonear por él Y este personaje, a priori, imagino que acabará entrando Pues bueno, tanto en los tickets de SSR Como básicamente en la pool de muchos otros banners Al ser un personaje normal Sí, parte de los cuatro arcángeles Pero básicamente un personaje normal Así que ya iremos viendo Aquí tendríamos un poquito lo que serían las skins que le van a sacar Que la verdad, esta última está bastante chula Me hace bastante gracia No sé exactamente qué es Pero me hace muchísima, muchísima gracia Si tuviese que elegir una skin Me quedaría con la azul Dejadme en los comentarios Cuál es la skin con la que os quedaríais vosotros Luego aparte han salido tres nuevas reliquias Si no tengo mal entendido Para Houser, para Gria More Y para la Merlin chiquita Creo que son estos tres Igualmente luego lo confirmamos Porque tenemos traducción Y exactamente las cosas que hacen Ya sabéis, las reliquias Un modo o una mecánica La cual tenemos que desbloquear Básicamente pasándonos el pollo El pollo el cual la primera vez que me lo pasé Y no muy bien fue ayer Tendréis un videíto posiblemente En los próximos días si no es hoy Así que lo tendréis porque fue bastante divertido Luego veremos que es lo que hacen estas reliquias Obviamente mejoran a los personajes Aquí tendríamos los bundles Así que vamos a pasar de todo esto No es lo importante Y pasamos con las mejoras Esto también creo que lo voy a mencionar más adelante Porque la gente de 716 Grand Cross Database Ha recogido ya toda esta información Y la ha básicamente colocado toda junta Así que nos evitamos este problema Nuevas skins, etcétera Mejoras, bueno, el tema de los trajes Que van a ser rebajados Parece ser que vamos a poder comprar También algunos trajes de este estilo Por solo 20 genitas Ya sabéis los trajes UR Lo cual se agradece bastante Y muchas otras cosas relacionadas Con la entrada del evento Aquí tendríamos misiones diarias Que vamos a poder ir completando Event missions, perdón Que vamos a poder ir completando Ya sabéis las típicas estas Que se resetean constantemente Y que podemos ir completando día tras día Cada día nos pedirán una cosa distinta E iremos consiguiendo estas recompensas Cada dos días Y parece ser que vamos a poder ir consiguiendo Dos diamantes Que es algo que se agradece Ya sabéis que estoy a día de hoy En formato full tryhard Intentando conseguir los máximos diamantes posibles Para comprarme skins Así que cualquier input de diamantes Lo agradezco una auténtica barbaridad Como siempre Las típicas misiones Las cuales nos van a regalar un multi Y al completarlo También conseguiremos una estrella de Super Awakened Y como estaré viendo por aquí También tenemos un ítem nuevo Un ítem el cual Dentro del mismo Vamos a poder conseguir una recompensa aleatoria Entre unas cuantas Que veremos dentro de muy poquito Aquí tendríamos la segunda parte De la misión esta Del Fuertes Orgres Por uno de esta mina Súper sencillita Entramos One shoteamos Y ya está Y un Candy Crush Un Candy Crush Que la verdad es que me ha llamado bastante la atención No sé si es la primera vez Que aparece este modo de juego Ya sabéis que dejé de jugar durante 6 meses Así que No sé si es la primera o la segunda vez que aparece Pero vamos a tener que jugar al Candy Crush Con Hawk Lo cual está bastante guay Y bastante gracioso Buena referencia al Dokkan también Buena referencia a los gachas OG de verdad A los verdaderos gachas Que se dejen de tonterías Estas son las recompensas que vamos a poder conseguir por aquí Y también como estaréis viendo Vamos a tener como una especie de De Goal A la que llegar con los puntos De este modo de juego En este Goal vamos a poder conseguir Algunos personajes Cosa que se le agradece bastante Medallas de No, no, no Son trajes Perdón Son trajes que me equivoco Vamos a poder conseguir trajes De Hawthorne De Gryamore Y también de Delry Así que bien Y también uno de estos ítems Insisto Los cuales luego veremos Que pueden contener dentro de los mismos Pasaríamos con el nuevo Final Boss Final Boss Se Bueno Básicamente se traduce en 35 nuevos diamantes Sinceramente este no me lo pasé en su día No sé si ha vuelto No sé si es una versión distinta De lo que ya hice O de lo que ya ha salido anteriormente Yo juraría que El Final Boss De Zeldris Y Starossa Ya había aparecido Pero me lo puedo estar inventando perfectamente Y lo que me molesta Es que esas skins Por lo menos En este Final Boss No se pueden comprar Porque me hubiese encantado Comprarlas Porque me parecen Una auténtica preciosidad Tanto la de Zeldris Como la de La de Starossa Sé que la de Meliodas Se conseguía En el Final Boss Meliodas Con Elizabeth Pero Bueno Esa ya la tengo Yo quiero las de Las de atrás Espero que en algún momento Si ya se pudieron conseguir En su momento Podamos volver a conseguirlas Porque están bastante chulas Pero bueno Cambian las misiones diarias Vamos a poder conseguir Un diamante más Básicamente Que es lo importante En cada una de las misiones diarias Chetadas Lo cual se agradece mucho Así Como el resto de materiales También se aumentarán La cantidad de recompensas Que vamos a poder conseguir En la cantidad Que estáis viendo por aquí Que bueno Es que de hecho Lo que me gustaría hacer Pero no puedo hacer eso ¿Verdad? No No puedo hacer eso Me gustaría ampliaros Pero No puedo ampliar Bueno Podemos dejarlo así Va Podemos dejarlo así Así yo creo que lo vais a poder ver Bastante mejor Aquí tendríamos Special Victory Box Supuestamente con el tema Del Brawl Un modo de juego Que no toco absolutamente nada Parece ser que durante el evento Una victoria Pues bueno Nos va a dar Un cofre El cual puede contener Estas recompensas Yo esto no lo hago nunca Porque el Brawl Porque el Brawl Es un modo de juego Que no me gusta Y no lo toco ¿Debería tocarlo? Sí No lo toco También Es lo que hay Aquí tendríamos El nuevo El nuevo ítem El cual puede contener Una de estas recompensas En este porcentaje Que oye La verdad Es que estas recompensas Están bastante bien Obviamente Hay una recompensa Del 5% Que está super nice Porque son Básicamente un multi 25 diamantes Sin embargo El resto de recompensas No están nada mal De verdad Están súper Súper interesantes Cada una de ellas Con un porcentaje distinto Obviamente Pues bueno La que más nos interesaría Serían la de los 25 diamantes Por lo menos a mí Es lo que es En fin Combat 7 Estos son battle events No los vamos a comentar Y ya estaría Supuestamente Así que Vamos directamente A la otra parte Que es como os había mencionado Pues la parte En la que ya 716 Grand Cross Database Ha recogido Toda esta información Primero Toda la información De Sariel Ya sabéis La gracia de Sariel Una habilidad pasiva La cual va a aumentar El crit damage Del resto de los 4 arcángeles De nuestro equipo Lo cual es una auténtica barbaridad Y habilidades Una de ellas De postura La veremos en otro videito Seguramente Porque si empezamos de nuevo Con el contenido de Grand Cross Me gustaría volver a hacer análisis Más adelante Así que No vamos a centrarnos Tanto en En lo que es el análisis Del personaje Sino en simplemente Comentar que está aquí Y pues bueno Medianamente por encima Su actualización Por otro lado Insisto Habrá otro videito Hablando sobre el personaje Sobre lo que me parece Etcétera Ahora que ya hemos vuelto por aquí Aquí tendríamos la ultimate Que es nueva Insisto Una ultimate totalmente nueva De Sariel O por lo menos Yo no la había visto Bastante chula La verdad Bastante Bastante chula Eso sí que No lo voy a negar E insisto Me ha llamado la atención Porque No es una habilidad Definitiva del Sariel Que ya tengamos Como estábamos ya acostumbrados Con muchos otros personajes En las que nos salía Yo que sé El Meliodas verde El Meliodas rojo Y el Meliodas azul Y todos tenían Y todos tenían la misma ultimate Pues parece ser Que antes de sacarnos El resto de Sariel Lo que van a hacer Va a ser sacarnos Otros Sariel Del cual va a tener Un ultimate distinta Imagino que más adelante Pues bueno Acabarán apareciendo Más personajes Aquí tendríamos las skins Y por aquí Tendríamos las reliquias Como os había mencionado Hauser Gryamore Y también por ahí Merlin La chiquita La skin La skin perdón La reliquia De Hauser Incrementa el Pierce El Crit Rate Y el Crit Damage En un 4% Por cada orbe En tu Básicamente Orbes de ultimate Por cada orbe de ultimate Hasta un máximo Obviamente de un 20% Y luego En Gryamore Incrementaríamos La regeneración El Recovery Rate Y en Life Steal Un 4% Por cada orbe Exactamente lo mismo Pero obviamente En Gryamore Estaríamos Busteando sus estadísticas Defensivas Sus estadísticas de recuperación Mientras que en Hauser Estamos busteando Sus estadísticas De daño Así como su Pierce Que obviamente Es una de sus mecánicas Principales Sobre todo Sus cartas Más icónicas Del juego Y por último Tendríamos a la Merlin Chiquita Que incrementa El ataque Del héroe En un 20% Cuando está atacando A enemigos De bufados Esto seguramente Este es súper interesante Y pueda hacer Que este personaje Se vuelva a ver Bastante más en PvP Yo este personaje No lo llegué a utilizar En alguna situación Me los he llegado a encontrar En contra Pero al ser un personaje Que tengo entendido Que se utilizaba Con una setup 100% Que la necesitabas De un evento De collab Pues obviamente Le quita un poco más La viabilidad De poder jugarlo Para la mayoría De los jugadores Así que Es bastante más complicado Luego pasamos A aumentar La cantidad De equipamiento Que podemos destruir Al mismo tiempo Esto pues bueno Siempre me parece Una completa estupidez Que solo podamos romper 12 piezas De equipamiento Al mismo tiempo Ahora supuestamente Pues dicen Se incrementa La cantidad máxima No sé si sin límite O simplemente Pues bueno A una cantidad Yo que sé De 16 Por decir algo Ya iremos viendo Ahora Las piedras rojitas Pasarán A stackearse En lugar De 99 De 99 En 999 Así que pues bueno Vamos a ganar Bastante más espacio Cosa que se agradece Bastante Luego por aquí Cuando acabemos Con capítulos Etcétera Etcétera Adicional Artifact Pack Will be Given Out Esto no sé Qué quiere decir Pero parece Como que vamos A poder conseguir Recompensas Adicional Artifact Pack No sé A qué se refiere Esto Pero esto entiendo Que los jugadores Que ya hayamos Completado Todos los capítulos Pues deberíamos Conseguir Recompensas En relación A supuestamente Las que nos Deberían dar No lo sé No tengo mucha idea Pero supongo Que está bien You can now Skip ult Animation In skill preview Oye No es que sea muy útil Pero bueno Ahí está Sin más No hay algo Realmente Bastante novedoso E interesante Por aquí Afection reward Scroll order Change Afection reward Scroll order Ni puñetera idea De lo que significa Esto No lo sé La verdad Improve skill preview Of the character list Vale Esto está bien Esto está interesante Pero esto No es lo que ya Habían dicho Que iba a entrar Selling from inventory Exchange Inflation shop Will not reset The scroll now Vale Perfecto Esto se agradece Porque no tienes Que estar todo el rato Vale He cogido esto Pues ahora Vuelvo al inicio Y te cogo de atrás Esto está bien Así que Perfecto Y como se había mencionado Pues bueno Los eventos Esto ya lo hemos comentado Antes Así que Sin más Estas serían las misiones Que tendríamos que hacer Diariamente Ya lo hemos comentado Anteriormente Realmente no es preocupante Cuando salgan en el juego Las vamos completando Y ya está Aquí las misiones Para conseguir Esta de Sariel Y aquí el final boss Ya tenemos absolutamente todo Nos quedamos con lo importante El Sariel este Que es un bicho Os lo digo desde ya Es un completo bicho Así que Más adelante Seguramente Os traiga un videito Hablando sobre el personaje Por lo pronto Espero que os haya gustado El videito Si ha sido así No olvides darle Un pedazo de like Yo me quedo por aquí Farmeando Que he estado haciendo Bastantes cositas Esta mañana Y aún me quedan Muchas más por hacer Me queda ponerme al día Así que Pues bueno Toca borrar bastante Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Dale un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido diario De 726 Grand Cross Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego